Yo los saludo a esta hora del mediodía desde la parte alta de la presa en donde se adelantan intensamente estas obras para subir los cuatro metros que faltan, el nivel de esta presa de roca y también de tierra. Una vez se llegue a esta meta, según ha anunciado EPM, se pondría fin a la alerta y a la contingencia que recordemos empezó el pasado 28 de abril. Al fondo vemos las aguas del embalse que están siendo desviadas hacia el cuarto de máquinas desde hace algunos días y justamente una vez se alcance este nivel de la presa, las aguas pasarían por esta superficie que es el vertedero y que está compuesto por cuatro compuertas y ahí ya pues el agua podría fluir desde el embalse de una manera natural. En las últimas horas se anunció que debido a las fuertes lluvias ha aumentado un poco el nivel de este embalse, unos 1200 metros cúbicos y que sería más el agua que estaría entrando al cuarto de máquinas que la que está saliendo debido a una pequeña obstrucción que sería de un 50%. Así está hoy el nivel de las aguas en el embalse de Hidroituango. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un aumento en el caudal del río Cauca y este hizo que una mayor cantidad ingresara a casa de máquinas. Allí también se presentó una leve obstrucción que hace que a esta hora solo esté saliendo el 50% del agua que debe ser evacuada. Se mantiene la alerta roja como lo menciona el ministro para los sectores de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, los municipios de Tarazá y Cáceres. Esos tienen alerta roja debido a que de presentarse alguna contingencia mayor, el peor de los escenarios, la capacidad de reacción que habría para evacuar la gente es muy corta. En el corazón de lo que será el vertedero aún no se llega a la meta para que las aguas puedan fluir por las compuertas. En una de las montañas donde se adelantan las obras sobresale este aviso con el número 415. Esta es la señal que indicará cuándo se ha llegado a la meta de la presa, que hoy está a 407 y así poner fin a la contingencia.